Se trata de Natural Beauty, proyecto liderado por reconocido diseñador Vallecaucano, que para la edición de 2019 se tomó diversos escenarios del mundo. 5. Modelos con capacidades diferentes son los protagonistas por cuarto año consecutivo de esta inspiradora propuesta de Guío de Colombia, de la mano de la Fundación Altruistas de Corazón. Se trata de un calendario que rinde tributo a la verdadera belleza a la que residen los corazones. La modelo más pequeña del mundo. 6. Poliglotas, escritores, abogados, esteticistas, artistas, empresarios, artistas y deportistas paralímpicos posaron ante nuestras cámaras para ser los protagonistas del calendario, expresan los promotores de la iniciativa. Por cuatro meses el equipo de producción recorrió países como México, Chile, Perú, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia, para hacer realidad esta maravillosa editorial de moda con sentido social. Las fotos del calendario mundial natural beauty 2019, bonus 2020, son precisamente eso, la demostración de que la moda puede humanizarse y hacer la diferencia, mostrando la dignidad de hombres y mujeres que merecen tener un espacio importante en esta industria donde no sean estigmatizados, agregan los promotores. Esta propuesta cuenta también con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca, la gestora social Jimena Toro y la Fuerza Aérea Colombiana, que han permitido que su publicación se lleve de manera ininterrumpida.